Y el titular del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez, señaló que la solicitud de indulto del exmandatario Fujimori será evaluada por la Comisión de Derechos Humanos y Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia antes de ser remitida al Jefe de Estado. Explicó que analizarán si el pedido cumple con las formalidades y requisitos de un proceso administrativo y que no hay plazos establecidos para esta revisión inicial antes de ser derivada al presidente Ollantumala. En conferencia de prensa también el Jefe del Gabinete se pronunció con respecto al ataque ocurrido en Quiteni el último fin de semana en lo que indicó espera la pronta captura de los terroristas. Este es un pedido que ingresa entonces formalmente a la Administración Pública del Perú. Las instancias pertinentes en este caso funcionan en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta entidad es la que tiene que analizar el pedido, verificar si ha sido presentado con todos los requisitos que establecen las normas y en el marco de las atribuciones que tiene esta comisión verá, supongo yo, los elementos o los informes que requiera para hacer su trabajo y poder emitir un dictamen que pueda ser elevado después al presidente de la República de hacer el caso. Hay que dar un mensaje de tranquilidad, más bien al país, señalar que las fuerzas del orden están trabajando para efectivamente brindar seguridad. Sin seguridad no hay desarrollo. Eso lo tiene muy claro el gobierno y estamos trabajando firmemente en garantizar a las empresas y a la población en general que pueda trabajar y hacer su vida de manera normal como corresponde. Se está haciendo toda una novela sobre este tema y yo quisiera que podamos todos estar actuando con la modidez del caso. Y esperamos prontamente que las fuerzas del orden puedan capturar a estos delincuentes terroristas que están buscando justamente alcanzar protagonismo, buscando justamente que todo el país esté atento a lo que ellos están haciendo. Tenemos que poner en su sitio esta cuestión y señalar claramente que el gobierno está trabajando junto con su fuerza armada y ojalá que todo el país esté unido para poder efectivamente detener a estas personas, encarcelarlas, procesarlas y que puedan ser condenadas. Estamos haciendo lo posible. Sí, Carla. Eric, muchas gracias por esta información. Nosotros nos vamos a ir hasta Palacio de Gobierno donde está el gabinete en conferencia de prensa por esta 89 sesión del Consejo de Ministros. Estamos escuchando en estos momentos a Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente. ...un protocolo de intervención anticipada y preventiva para evitar situaciones de conflictos socioambientales. Es algo que se viene discutiendo ya y sobre lo cual en su momento daremos un anuncio. También tendremos un mecanismo de intervención rápida para casos de contingencia, emergencias ambientales, sea por causas humanas, antropógenas o por causas naturales. En su momento haremos una evaluación del desempeño ambiental del país bajo reglas internacionales con miras justamente a establecer un régimen de mejora que nos permita dar un salto cualitativo en lo que es la gestión ambiental del país. Hay otras propuestas que pasan, por ejemplo, por el hecho de que en su momento aprobaremos en Consejo de Ministros una nueva ley de residuos sólidos y una ley sobre la cual el Perú nunca ha tenido un marco a ese nivel que es una ley para el aire limpio, un ley para la atmósfera, porque un tema que es prioridad en el gobierno es mejorar las condiciones de calidad del aire para todos. Hay algunas otras acciones propuestas que tienen que ver con el tema de concertar una política de ordenamiento territorial con miras a enmarcar una futura ley sobre este tema en particular y estrategias vinculadas al tema climático y al de la diversidad biológica. Señalo que el día de hoy más tarde y máximo el día de mañana este informe de la Comisión Multisectorial va a estar colocado en el portal de PCM, en el portal del Ministerio del Ambiente y en general en las páginas web de todos aquellos ministerios que han participado en este producto. Creo que es una muy buena noticia, lo vuelvo a reiterar, porque marca la agenda ambiental del país. Ustedes van a poder evaluarlo, ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones. Es una agenda ambiciosa, pero el gobierno es ambicioso en mejorar la gestión ambiental del país. Gracias. Finalmente, Ministra de Justicia, para dar cuenta del proyecto de ley de reformas del Código Procesal Penal. Sí, buenas tardes, señores. Efectivamente quería informarles que en el Consejo de Ministros se ha aprobado una norma, un proyecto de ley que busca modificar algunos aspectos del Código Procesal Penal a fin de dotar al Estado de instrumentos de lucha contra lo que es la inseguridad ciudadana y otros delitos. En esta medida, este proyecto que se ha aprobado busca tener mayor eficacia en la investigación del delito, buscando una mayor coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Luego de seis años de haberse implantado el Código Procesal Penal en 21 distritos judiciales a nivel nacional, consideramos en el Consejo de Ministros que era importante mejorar la norma dotándola de mayor eficacia para la investigación del delito. Así se están proponiendo algunas modificatorias al decreto legislativo 957, dándole mayor posibilidad de coordinación a la Fiscalía y a la Policía para la investigación, dándole mayores plazos de investigación al Ministerio Público y dando también salidas alternativas a las penas. También este proyecto lo que busca es que las partes en aquellos delitos que sean considerados delitos menores puedan llegar a soluciones consensuadas, que no los lleven al Poder Judicial. Igualmente se está sancionando administrativamente a aquellos abogados que maliciosamente impidan que se lleven a cabo las audiencias, que sucede mucho en nuestro sistema y que es un rezago de nuestro sistema anterior. Por último, entre los temas más importantes que puedo resaltar es que se está permitiendo la utilización de recursos tecnológicos para que en los centros penitenciarios a nivel nacional, a través del uso de bioconferencias se puedan producir las audiencias, evitando de esta manera desplazar a los procesados y a los reclusos de un lado a otro del país con un costo muy grande y con las dificultades que esto plantea. Muchas gracias. Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿Cómo toma el gobierno el pedido ya formal que ha establecido los hijos del expresidente de la República, Alberto Fujimori, que acaban de entregar el documento en el Ministerio de Justicia y tenemos entendido, se acercan aquí también a Palacio de Gobierno, teniendo en cuenta que la congresista Keiko Fujimori ha dicho que espera que este pedido sea tomado de forma humana, para que puedan ustedes tomar una decisión o el presidente de la República, en todo caso. Bueno, este es un pedido que ingresa entonces formalmente a la Administración Pública del Perú. Las instancias pertinentes en este caso funcionan en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta entidad es la que tiene que analizar el pedido, verificar si ha sido presentado con todos los requisitos que establecen las normas y en el marco de las atribuciones que tiene esta comisión verá, supongo yo, los elementos o los informes que requiera para hacer su trabajo y poder emitir un dictamen que pueda ser elevado después al presidente de la República de hacer el caso. Es un pedido que se presenta, las instancias técnicas que están a cargo de esto son las que van a analizar el mismo. Buenas tardes, ministros. ¿Y cuánto es el tiempo que normalmente suele pasar para tener ya este pedido aquí en manos del presidente de la República y saber cuándo se tendría una respuesta? Bueno, eso va a depender de si, por ejemplo, el expediente que han presentado se encuentra completo, si falta algún documento que tiene que presentarse, en fin, habrá que ver primero si los requisitos que se han cumplido, son requisitos formales que corresponde a todo procedimiento administrativo, después de eso habrá que ver los tiempos que tome la comisión. Yo no conozco de plazos en donde la comisión haya cumplido, hay promedios que pueden ser bastante largos en este caso, o cortos, eso va a depender seguramente de la complejidad de cada caso, ¿no? No hay un plazo establecido o preestablecido en las normas sobre la materia. Premier, ayer el ministro del Interior no descartó un ataque de terrorismo a los subductos de camisea, esto ha originado una serie de comentarios, sobre todo de algunos congresistas, ¿no? ¿Qué tendría que decir al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir es dar un mensaje de tranquilidad a la población, en la zona como ustedes conocen, la zona en donde está el ducto, es una zona vigilada, es una zona donde hay presencia militar y policial, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú están en las zonas sensibles del ducto, los puntos de vigilancia están ahí, la Fuerza Armada tiene presencia, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que establece en este momento un comando unificado con la Policía Nacional, ha recibido además las instrucciones para reforzar, de aquí a diciembre de este año vamos a tener 10 puestos de vigilancia adicionales, 10 bases militares nuevas y estamos reforzando ya desde hace varias semanas con un programa consistente desde el Ministerio de Defensa las bases militares en la zona. Además estamos trabajando desde hace bastantes semanas también, todo el reequipamiento y mejora de la infraestructura que va a permitir, por supuesto, tener una mejor condición logística en toda la zona y por supuesto en todo el país. El propósito del gobierno, como ustedes saben, es pacificar el BRAEN, pacificar el país y en esta tarea se han dado resultados importantes, hay capturas importantes que se han hecho, hay que dar un mensaje de tranquilidad más bien al país, señalar que las fuerzas del orden están trabajando para efectivamente brindar seguridad. Sin seguridad no hay desarrollo, eso lo tiene muy claro el gobierno y estamos trabajando firmemente en garantizar a las empresas y a la población en general que pueda trabajar y hacer su vida de manera normal como corresponde. Buenas tardes, Premier Ministro. Los hijos de Fujimori acaban de confirmar que se están dirigiendo para Palacio para hacer el tema del indulto. Simbólicamente quiero saber cuál va a ser su reacción y dónde los recibirían. Bueno, no sé, yo me estoy informando por usted que están viniendo para acá, yo supongo que acá los funcionarios de la mesa de partes del Palacio de Gobierno o de la Secretaría General podrán recibir a las personas como se recibe normalmente cualquier documento aquí en Palacio de Gobierno. Ministro, si nos permite, ¿cómo recibe usted esta información que da en las últimas horas el Ministro del Interior, Ulifredo Pedraza, cuando se le pregunta sobre la delicada situación que hay en la zona del Brahe? Y luego de este ataque a una base, a un aeródromo, donde es conocido, se quemaron helicópteros, él dice, a pesar de esto hay entusiasmo de más inversión, que la cosa como que está tranquila, pero parece que esto no ocurre porque en la práctica ya se ha informado que hay un éxodo de trabajadores que trabajan justamente en esta zona, inclusive se les ha dicho que ellos han, se les ha pedido que no declaren nada de lo que ha ocurrido, de alguna forma, combinándolos a que no sean repuestos o renovados en su contrato. Este tipo de situación prácticamente pone en jaque al gobierno, ¿no? Porque hay una serie de contradicciones, porque el Ministro habla de una manera entusiasta y la situación es otra. Miren, lo primero que tenemos que tener en claro, y yo quisiera en eso también pedir a la prensa, la mayor responsabilidad y la mayor madurez en tratar estos temas que son temas, por supuesto, delicados para el país. La seguridad que está brindando el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y la Policía Nacional está en la zona, eso no se ha abandonado en ningún momento, las fuerzas del orden están en los puntos sensibles para proteger la infraestructura nacional que abastece de energía al país. Pero se está haciendo toda una novela sobre este tema, yo quisiera que podamos todos estar actuando con la madurez del caso. Como ustedes saben, comienza la temporada de lluvias, y cuando hay temporada de lluvias, los sistemas del área de la zona disminuyen, es decir, el sistema de mantenimiento del ducto disminuye por la época de lluvias. De tal manera que yo no hablaría de un éxodo, sino hablaría del normal uso del tiempo y del clima en esta zona para poder determinar lo que está ocurriendo. Tenemos que actuar todos de manera madura, el país está avanzando, el país está protegido con sus fuerzas armadas, con una mejor logística que estamos trabajando desde hace semanas, y esperamos prontamente que las fuerzas del orden puedan capturar a estos delincuentes terroristas que están buscando justamente alcanzar protagonismo, buscando justamente que todo el país esté atento a lo que ellos están haciendo. Tenemos que poner en su sitio esta cuestión y señalar claramente que el gobierno está trabajando junto con su fuerza armada y ojalá que todo el país esté unido para poder efectivamente detener a estas personas, encarcelarlas, procesarlas y que puedan ser condenadas. Muchas gracias. Muchas gracias. La ceremonia ha concluido. Así concluye esta conferencia de prensa luego de la sesión de consejos del ministro número 89 en la que han participado el ministro del Ambiente, el canciller de la República, el premier, la ministra de Justicia. Cada uno ha hablado de temas importantes en su cartera. Los acuerdos que han quedado más adelante ya les tendremos al detalle lo que ha sucedido. Ahora nos vamos a las noticias. Maestros del SUTEP que se resisten al levantar la huelga.